Si eres del signo de Pisces, estás bajo la vibración del número uno. El número uno es todo el centro energético que está en la raíz. Las piernas, las rodillas, las pantorrillas y los pies pueden estar muy congestionados. Incluso todas las vértebras están sumamente saturadas. Has tenido que cargar como demasiadas responsabilidades y asumir el control o la parte económica tú solo si eres del signo de Pisces. Por eso el centro energético número uno que va hacia la parte inferior del cuerpo hay que depurarla. Te recomiendo que cada vez que puedas y te acuestes a dormir pongas una o dos organitas hacia la zona de tus pies para que toda la energía de tu cuerpo drene y no se sienta tan saturada. Evitando sobre todo los dolores en los dedos de los pies, en los tobillos y hasta las rodillas. Porque esto hace que te dé miedo el avance y el sustento no solamente de tus responsabilidades sino de los demás. Todo lo que es el área de las piernas está como un poco inflamada para nuestros amigos de Pisces. Por eso hay que liberar la energía y así el dolor físico con tu tratamiento médico por supuesto que te va a dar muchísimos más resultados. ¡Gracias!